Él intenta levantar por el sector izquierdo para Urbano, engancho Urbano, pierna azul, no, gol del Cúcuta! ¡Gol! ¡Del Cú, del Cúcuta Deportiva! ¡Arriba, Montilón! Urbano pasa de Marta de Litorre, el engancho del argentino y merecido Cúcuta! ¡Tiene 1-0 Chivas allá en el rebaño sagrado! ¡Javier Hernández Moneda en el gol caracol! La jugada superior Concel, la señal de Concel.